hola hola amigos esto es mundo antro en manía y cómo son las casualidades de la vida de estos días que me proponía hacer un vídeo tutorial de cómo cambiar el disco duro de una laptop por un disco de estado sólido para ver el gran rendimiento que ganamos pues bien me contactó la gente de jim y jimol que es una plataforma donde conseguimos todo tipo de software juegos sistemas operativos con unos descuentos simplemente increíbles y me propusieron hacer un review y adquirir una licencia de windows 10 pro me pareció muy adecuado y muy conveniente para mi finalidad así es que acepté el reto y hoy les voy a mostrar esta plataforma los descuentos que conseguiremos no sólo en sistemas operativos sino en juegos en general y les voy a mostrar cómo adquirir mi licencia de windows 10 pro completamente legal a un precio simplemente increíble también hay un cupón de descuento que jim y jimol nos deja para todos los suscriptores y les voy a mostrar cómo se hace la activación del sistema operativo así es que vamos con el vídeo lo primero que quiero que entendamos para contextualizarnos es qué tipo de licenciamiento de windows 10 encontramos y porque hay unas licencias más económicas que otras bueno para entender todo este tema de las licencias primero tenemos que entender qué tipos de licencias hay está la licencia retail que es la que adquirimos directamente en la tienda de microsoft y podemos activar en cualquier computador incluso si queremos cambiar computador el día de mañana pues porque adquirimos una nueva máquina la vamos a poder reutilizar esa licencia instalándola sin ningún problema es por esto que esta licencia es más costosa la licencia o en que es la otra el otro tipo de licencia es mucho más económica porque porque una vez la instalamos en nuestro equipo en el que queramos pues simplemente no podremos reinstalarla en otro equipo así es que si decidimos cambiar de máquina porque adquirimos un computador mejor pues esta licencia ya no será válida para ese nuevo equipo y tendríamos que adquirir una nueva es por esto que esta licencia sin dejar de ser legal es un poco más económica a mi parecer es la mejor opción ya que en dos años o tres años que es la vida útil de un equipo pues seguramente ya haya una nueva versión de windows entonces ya no aplicaría windows 10 ya entendiendo el tipo de licenciamiento a nivel del sistema operativo de windows 10 quiero que entendamos cuál es la diferencia de tener una licencia legal contra una licencia pirata y qué tan recomendable es tener una licencia pirata qué tan riesgoso puede ser más bien ahora vamos a ver la diferencia entre una licencia legal versus la licencia pirata que activamos por internet con un crack pues básicamente compramos nuestro computador lo conectamos a internet y adquirimos la licencia legal básicamente lo que hacemos es conectarlo a internet y éste a su vez consultar a los servidores de microsoft una vez valida los servidores de microsoft la validez de esta licencia pues simplemente le dirá a nuestro computador que todo está ok que esa licencia es completamente legal ahora vamos a ver qué pasa con la licencia pirata la licencia pirata funciona aparentemente igual una vez la instalamos nuestro equipo se conecta a internet pero este o esta licencia está diseñada para que no consulte los servidores de microsoft sino que consulte los servidores de la persona que realizó el crack con esto engañará al sistema operativo indicándole que ya se comunicó con los servidores y validó que la licencia estuviese con completa normalidad hasta aquí todo parece normal y parece inofensivo lo único es que estos servidores muchas veces utilizan esta comunicación en sentido bidireccional para poder tener acceso a nuestro computador e instalar uno que otro malware que terminará por robarnos contraseñas datos financieros e información sensible que es de nuestra propiedad bueno ya habiendo desenredado un poco este tema del tipo de licenciamientos que tan aconsejable es una licencia legal frente a una licencia pirata y qué riesgos tenemos cuando adquirimos una licencia pirata en internet pues ahora vamos a ver cómo adquirimos una licencia de windows 10 pro o en bueno ahora sí vamos al grano vamos a la página de gbg mall es una página donde conseguimos juegos donde conseguimos software hay gran cantidad de títulos de juegos y de software que podemos conseguir con unos descuentos bastante interesantes algunos tendrán más descuentos otros menos pero en teoría todo lo que encontremos acá tiene descuento por ejemplo si buscamos un office es simplemente vamos a encontrar las versiones disponibles con los descuentos que hay disponibles esto es muy interesante y en el caso por ejemplo de windows windows vamos a encontrar por ejemplo todas las licencias de windows perdón no lo escribí mal todas las licencias de windows disponibles y con los descuentos que se encuentran ahí en este caso para saber que el gbg mall básicamente estuve investigando y encontré un sitio que estuvo contactándose con ellos y obtuvo una entrevista donde nos cuentan por qué sus licencias son tan económicas ahí está todo el resumen en el blog les dejaré el link pero básicamente ellos son un ensamblador de computadores una cadena ensambladora de computadores y lo que hace es comprar estas licencias o en por volumen con compran grandes cantidades de licencias para sus equipos pero hay muchos equipos que se van quedando equipos que no alcanzan a vender entonces son licencias que quedan disponibles y por eso las venden tan económicas son licencias licencias completamente legales que si comparamos por ejemplo el valor con un amazon en un amazon encontramos licencias windows 10 pro en más o menos 114 dólares mucho más altas y obviamente no podemos compararlo con microsoft porque el microsoft una licencia de windows 10 pro está alrededor de los 259 euros obviamente es la es grande la diferencia entre la de microsoft porque es una licencia no es hoy es decir que vamos a poderlo utilizar en cualquier equipo algo que me gustó muchísimo a la hora de adquirir mi licencia windows 10 pro es que ellos también incluyen documentación de cómo hacer la activación de la licencia en nuestro equipo una vez tengamos el serial con este manual con pantallazos podremos hacer la activación muy pero muy muy fácil entonces una vez agregamos hacemos la compra podremos aplicar el código descuento que les decía acá que es el las iniciales del canal le damos aplicar descuento inmediatamente el precio nos cambiará a 13 dólares mucho mucho más económico así es que con esto ya hacemos la compra y nos llegará inmediatamente el serial a nuestro correo bueno y una vez obtuvimos la licencia simplemente hago la instalación desde una usb para los que quieran saber cómo se hace esto en la descripción del vídeo les dejo todo el paso a paso de un tutorial que había hecho anteriormente y una vez instalado en nuestro sistema operativo abrimos una carpeta en este equipo le damos propiedades y ahí nos saldrá el sistema operativo windows 10 pro que acabamos de instalar y nos saldrá la opción de activar el sistema operativo o activar producto ahí abrimos la opción de activar insertamos la clave que adquirimos con jimón muy fácil obviamente no la voy a mostrar y procedemos con la activación para esto debemos estar conectados a internet y ya estará todo listo bueno este vídeo fue un poco difícil de desenredar pero finalmente tengo activa mi licencia de windows 10 pro en mi computador totalmente activa totalmente legal que es lo más importante para mí y quería mostrarles esto en un vídeo tratar de hacerlo un poco más entendible ya que a veces esto tiende a enredarse un poco y no entendemos sobre todo los riesgos de tener una licencia pirata de las que conseguimos en internet se consiguen miles de licencias pirata pero quería que entendiéramos el riesgo de tener una de estas licencias así es que esto es todo